En lo que va de este periodo vacacional de Semana Santa, afortunadamente se está reportando un saldo blanco. A casi una semana en que se iniciaron las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública reporta saldo blanco en los operativos carreteros y parajes turísticos. Llevamos hasta ayer en la noche 27 apoyos viales, 9 accidentes de carretera atendidos, llevamos cero asaltos, cero fallecidos, 11 soluciones de información y 5 detenidos, es lo que llevamos. ¿No se han detectado? No se ha detectado y cuando detectamos algo fuera de lugar se les detiene. El Secretario de Seguridad Pública, Alfredo Flores Gómez, detalló que los detenidos eran entre informantes de la delincuencia organizada y vendedores de droga. En la parte carretera que corresponde al estado de Tamaulipas este jueves, ya se registró un incidente, el asalto a pasajeros de un autobús que transitaba de Nuevo Laredo a Nuevo León. Eso fue hoy en la mañana, llegaron unos y un vehículo, un autobús, que manifestó que lo habían asaltado en la carretera. Ya se están iniciando las investigaciones, el asalto fue en Tamaulipas, no fue aquí, sin embargo salieron de Tamaulipas y vinieron a reportarlo aquí a elementos de Fuerza Civil. El general Alfredo Flores Gómez, Secretario de Seguridad Pública, recalcó que siguen en coordinación con Tamaulipas para evitar este tipo de incidentes, se repitan y empañen estas vacaciones a la ciudadanía. Sara López, Noticieros Televisa.